Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lárter, este es su canal, con toda la información y comentarios y análisis de los equipos más de la América de Cali. Muchachos que están esperando, suscríbanse o es que no quieren ganar, más de 10 ganadores ya en el canal, solo por suscribirse, activar la campanita, con la campanita activada les salen las notificaciones de cuando va a haber sorteo, entraron a esos sorteos, contestaron una preguntita y ya, se llevaron camiseta, gorra, entrada al Pascual, accesorios, lo que hemos venido sorteando. Así que háganlo, además con la campanita activada van a tener la primicia de todos los videos que sacamos de comentarios, análisis, noticias. Entonces, no dejen de hacerlo. Ok, yo los espero ahí. ¿Suscritos? Listo. ¿Campanita? Listo. Muy bien. Muchachos, este canal es por ustedes y para ustedes. Trabajamos para que estén al día con la mechita, para que tengan todo lo del mundo de la América. Así que, ayúdennos, compartan el canal, suscríbanse, sigan nuestras redes sociales, las encuentran todas, todas, ahí abajito en la descripción del video. Y más adelante les voy a hablar sobre esto porque vengo a hablarles de Pantera, Galaterol, como le puse hace un tiempo ya, porque de verdad que es una locura. Pantera, nuevamente héroe de la América, nuevamente héroe de la América y gracias a él y al gol de Adrián Ramos, que a propósito de Adrián Ramos se convirtió en el máximo goleador de América en Copa Sudamericana con cuatro goles, superando a Víctor Cortés. En toda la historia, platico que les tiro. Y Graterol haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, sí señores, porque Graterol con el penal que le atajó ayer a Pons, que nos dejó totalmente vivos en esta Copa Sudamericana, acumula cuatro penaltis detenidos. Igual a Julio César Falcioni, imagínense, Eduardo Niño y Carlito Bejarano como máximos atajadores en la historia del club. Este es un dato que entrega tu pie roja y damos el crédito. Ayer, Graterol, un día más en la oficina, ustedes saben que él está en una competencia con, o a competencia no, en una sana rotación, dos arquerazos, creo que es el puesto que mejor cubierto está en la América. Recuerden lo que decía el mejor técnico que hemos tenido en la historia, el doctor Gabriel Ochoa Uribe, los equipos se arman de atrás hacia adelante, dame un buen arquero y dormire tranquilo. Pues aquí aplica totalmente. Y los dos son excelentes arqueros. Yo les he dado mi pensamiento y siempre les he dicho que me gusta más Graterol, porque me parece que tiene una mayor capacidad de reacción, es de pronto más felino. Por eso le puse comedores reflejos, por eso le puse Pantera Graterol y pues siendo un muy buen arquero, yo me quedo con Graterol. Y ayer, otro día en la oficina para Graterol, evitó que Medellín se fuera con dos goles de ventaja al partido de vuelta en el Pascual de la Sudamericana. El pasado fin de semana ustedes saben que le ganamos al Cali con nueve históricas victorias en la fecha 10 de la Liga de Play, desde el minuto 43 cuando hubo ahora en menos. Salió él elegido como figura del partido, lógicamente por todo lo que hizo en el trámite del mismo. Y nuevamente tiene una actuación que lo consagra y sigue acrecentando la historia de Graterol en América. Volvió a ser titular, no hubo rotación en Copa Sudamericana. Medellín se fue con ese 2-1, pero gracias a Graterol no fue 3-1, como les digo. Pudo haber sido peor, hubo otras acciones en que también intervino de buena manera. Y en ese minuto 80, Portilla derribó a Vladimir Hernández en el área y el árbitro no pudo ancorar ese penaje. Lo ejecutaba nada más y nada menos que el goleador del Medellín, hoy en la Liga de Play, Luciano Pons. Un jugador que llegó y empezó a marcar diferencia de una con sus goles. Y con todo y eso, Graterol. Graterol, otra vez erigiéndose como figura, le atajó abajo, al palo y desvió el cobro del argentino. ¿Ya? Y si nos hacen ese gol, les digo, se complica mucho esa vuelta. Un gol es manejable. Dos goles, difícil. Y no es solo, digamos, que lo de este partido. Vamos a mirar, Graterol ya fue campeón con América siendo titular, siendo figura. Es un arquero que es de Selección Venezuela, que brinda garantías, que sigue acumulando experiencia. Un arquero joven, joven, que no ha alcanzado su techo. Y que de verdad ha venido a ocupar el lugar donde otros arqueros grandes han estado. Falcioni, Berbia, Barbad, Julián Biafara, Robinson Zapata. Todos, todos estos arqueros que han sido Eduardo Niño, el mismo Diego Gómez. Y él ha llegado y se ha ganado un lugar no solo en la historia de América por lo que viene haciendo a su corta edad y en el poco tiempo que lleva, sino también en el corazón de la hinchada. Ya es un jugador querido por nosotros. Hay que recordar el semestre, el primer semestre del 2021, donde básicamente con Juan Cruz Real en todos los partidos salió de figura. Y fue muy importante para la América en el título del 2020 también. Bien, entonces, muchachos, yo sigo en la mía. Para mí, Graterol debería ser titular, pero como tenemos otro tan buen arquero como Novoa, pues la rotación se seguirá dando seguramente en este puesto. Y por lo menos ahí estaremos tranquilos siempre. Próximo 16 de marzo, apoyar a la América a Graterol en el Pascual. Nos toca a nosotros, el equipo sacó un resultado que era el menos malo, de verdad, perder por un gol. Y dejó todo abierto, ya. El Olímpico Pascual Guerrero debe estar lleno. Tenemos la responsabilidad de remontar. Y todo esto gracias a actuaciones individuales como la de Graterol y la de Adrián Ramos. Diferencia solamente de un gol. Muchas gracias a Joel, Pantera Graterol. Que la sigue sacando del estadio. Muchachos, yo quiero leerlos. Saber ustedes qué opinan. ¿Les gustó Graterol? ¿Fue la figura del partido ayer? ¿Qué es lo que más les gusta del arquero venezolano? Entre Novoa y Graterol, ¿quién es el titular? Recuerden que este semestre empezó banqueando Graterol. A todos voy a leer o que sigan rotando. Los leo. ¿Quién debería tapar el partido de vuelta? De una vez les digo, Graterol. No sé ustedes. Bueno muchachos, si les ha gustado el video, regálenme un like. Si les gusta, no importa. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras. El grupo y la página de La Mechita, La Pasión de un Pueblo en Facebook. Twitter, arroba la mechita, donce arroba jairolartes. El grupo en WhatsApp de Pasión de un Pueblo, grupo en Facebook y WhatsApp de Cruzada Escarlata. Y también el grupo y en Instagram para Inches de la América de Calle. Recuerden muchachos, Autoyaves Gaitán. Todo para abrir carros, puertas, cerraduras al 311-452-1188, 317-575-9300, 329-37-6499, Cerrajería 24-7 a domicilio en Bogotá. Excelente servicio y cumplimiento. Tienda Pasión Americana, de Sandrita. Llaman y ya mismas les contestan lo que quieran. Catálogo de la América exclusivo. Lo que se les ocurra. En Tienda Pasión Americana que encuentren. Calidad, buen servicio, respaldo. Eso no encuentran en cualquier tienda. Llamen de una vez y no pierdan la oportunidad. Muchachos, no siendo más, suscríbanse al canal, compártanlo, activan la campanita, se les quiere, les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto. Gracias. Gracias.